Bueno, esta canción resulta que el día de hoy me tomé como una ex amiga, entre comillas, y esto fue lo que pasó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ser luz de noche, ser luz de día, prenderé el mundo por un segundo, y que me digas cuando querías que esto pasara una vez más. Y bueno, llegamos al hotel, y dentro de la habitación, entre besos y caricias, esto fue lo que pasó. El tiempo dejó su huella incorrable, y aunque nuestras vidas son distintas, y esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconoce, es la victoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar los ojos, retirando fuego, decirte un nombre, y las caricias serán la vista que abriga el fuego de nuestra. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de noche, ser luz de día, prenderé el mundo por un segundo, y que me digas cuando querías que esto pasara una vez. Y otra vez más. 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 Gracias por ver el video.